Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Se filtra la causa del sorprendente fallecimiento de la actriz Daniela Costa a los 42 años. Este viernes nos despertábamos con la inesperada noticia de la muerte de Daniela Costa. La actriz, conocida por su trabajo en series como, Al salir de clase, y, Mis adorables vecinos, fallecía a los 42 años de edad. Su pareja, Oscar Salcedo, compartía horas después una desgarradora carta de despedida en la que, además, detalla la causa de su muerte. Ha sido a través de su perfil de Facebook, donde ha escrito, Daniela Costa nos dejó ayer en este plano físico, para unirse con Dios y el universo, descansando en paz. La terrible enfermedad del cáncer de mamá pudo con ella. Dando gracias infinitas por todo lo vivido, por su sonrisa, su compañerismo, su fuerza y su arte, su amor incondicional y su maestría. Es el ser humano más grande e impresionante que he conocido. Curiosamente, esta noticia llegaba apenas una semana después de la muerte de otra de las grandes actrices de nuestro país, Itziar Castro. Aunque, en su caso, se trató de una muerte repentina a causa de un paro cardíaco fulminante. Una dilatada trayectoria profesional, a pesar de que llevaba varios años ya alejada de la pequeña pantalla, Daniela participó también en películas de la talla de, Spanish Horror Story, o, Cubata. Además, trabajó en diversas obras de teatro, una de sus grandes pasiones y como, directora de eventos artísticos, tal y como se puede leer aún en su perfil de, LinkedIn. En lo personal, como decimos, mantenía una relación con el también actor Oscar Salcedo, con el que, además, tenía un hijo en común. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. Gracias.